¿Y qué pasa mi gente? Les habla Barragán y estamos aquí en un nuevo vídeo de Dying Light y en este caso de Dying Light 2 Y sí gente, sí, ya voy a empezar con los vídeos de Dying Light 2 Como sabréis y si no lo sabréis, pues he empezado ya Dying Light 2 en el canal, en directo, con cámara y con todo No os lo perdáis, si os habéis perdido el primer capítulo, ir al vídeo de atrás porque os gustará, os encantará seguro Y estaros atentos porque voy a estar todos los días en directo Pero bueno, vamos a lo que toca de verdad y es que voy a empezar con los típicos vídeos de mi canal De curiosidades, tutoriales, todo, todo de Dying Light 2, todo, todísimo Y bueno, pues este es el primero, vamos a comentar rápido, ya sabéis que me gusta hacer los vídeos rapidito Y ya me estoy riendo demasiado Así que vamos al menú, vamos al mapa para enseñaros la ubicación Que sería en el centro del mapa, por así decirlo, en la ubicación Bueno, en el... ¿Cómo se llamaría? En el distrito de Trinidad Justo en la iglesia, ¿vale? Justo en la iglesia esta de aquí Que, bueno, se identifica bastante fácil Tenemos que ir a la parte frontal, ¿vale? Donde está esta entrada, la cual, pues bueno, se puede entrar a la iglesia Y entraríamos por aquí y tal Pues bueno, todo lo curioso viene antes de entrar Y esto es para los que han jugado a Dying Light 1 Los fans de Dying Light 1 Porque es que gente, si vamos a donde está este hombre de aquí Donde están todos los carteles de gente perdida Si vamos, pues venimos un poquito para aquí Y mirad esta persona Sí, es Ezgi de The Following de Dying Light 1 ¿Pero creéis que esto queda aquí? Y no, si desplazamos un poquito la miradita hacia arriba Mirad a quién tenemos A nuestros amigos Fatin y Tolga Los dos locos que salían, pues tanto como en el campaña como en The Following Y que, pues luego se iban y se perdían Y, pues, sospechamos todos que llegaron a Bozak A la horda de Bozak Y luego, no solo eso Sino que desplazamos un poquito más Y aquí tenemos a otras tres personas de Dying Light 1 Tenemos a Lena, tenemos a Alfie Y tenemos a Crane A Crane, sí, a Crane los cojones A Brecken ¿Vale? Que aquí pone Harris Pero, buscad, si queréis Se llama Harris Brecken Por eso aquí solo pone Harris Pero este es Brecken Otros tres personajes de Dying Light 1 Y si no me equivoco Vamos a ir por aquí Este hombre de aquí También aparece en The Following No recuerdo su nombre exacto Pero salía en The Following En Dying Light 1 Pero bueno, es que es bastante curioso Ya que Spike También sale en Dying Light 1 Pero físicamente Si no lo sabéis Yo creo que ya lo sabe todo el mundo Pero Spike sale físicamente en el juego Así que ¿Se podría dar el caso, gente? De que alguno de estos personajes Aparezcan en Dying Light 2 Aún no lo sé Porque aún no me lo he pasado Pero si aparecen o si hay más referencias De cualquier Ya sea de estos O de cualquier personaje De Dying Light 1 De Crane De quien sea Lo subiré al canal Esto me ha parecido muy curioso Y es como un gran easteré Como un Algo muy curioso Y muy bonito Que lo hagan Para los fans de Dying Light Así que nada, gente Visitad Estos carteles Hacer Rezarles Por su muerte O por su pérdida O por si algún día Los encontramos Y nada, gente Dejad un buen like Comentad Suscribiros Si no lo estabais En el canal Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chau Chau Chau